¡Epa! Y aquí te van las cinco preguntas que tú, aquel, el otro y el de más allá nos hacemos en toda la bolita del mundo. En el puesto número cinco. ¿Cuánto nos cuesta a los venezolanos la rayadera de mapas? ¿Cuántos mapamundis y de Venezuela habremos pagado a los venezolanos por estos diez largos casi once años? ¡Qué tormento! Y medio de ingobernabilidad. ¿No te has dado cuenta que cada vez que el presidente le viene en gana, hizo todas las veces, agarra un mapa de lo que sea y empieza a rayarlo con un marcador rojo para explicar lo inexplicable, mapas para hablar cómo se construyen casas que nunca vemos, mapas para explicarnos lo que hizo y dejó de hacer en su interminable gira por toda la bolita del mundo, mapas también para que sepamos dónde están los yacimientos petroleros que ya el señor presidente está vendiendo, hipotecando a futuro. Recuerdo cuando agarró un mapa que le pusieron en el plasma, un plasma pequeño, sobre la mesa que me costó a mí y a ti miles de dólares y lo desgració. Hasta ese día lo pudo usar. Pues rayó ese mismo día lo que estaba inaugurando con un marcador y lo desgració. Y ya que estamos en tiempo de autoridad, ¿no habrá alguna alma piadosa, consciente de colocarle un acrílico o un vidrio por delante de estos mapas como para no seguir votando real el señor presidente de la República con estos mapas? ¿Sabrá el presidente cuánto cuesta cada uno de estos mapas? Deben ser muy baratos porque él solo, tan solo gana 2.000 bolívares fuertes al mes en el puesto número 4. José Vicente no recuerda cómo llegó a ser diputado. José Vicente Rangel sufre de anestesia o de caradurismo agudo. Yo no puedo decir de qué será. ¿Acaso José Vicente Rangel no se acordará la manera como él llegó a ser diputado del Congreso Nacional? Porque con la eliminación de la representación proporcional de la minoría, gente como él jamás hubiera llegado al Parlamento. Es que como la mayoría de estos revolucionarios, una vez que están encaramados arriba y bien montados, se olvidan fácilmente de su pasado. Por eso pienso que lamentablemente JB debe tener una enfermedad similar a la amnesia, donde se le olviden las cosas rápidamente, pero solo a las que le convienen. ¿Se habrá contagiado de eso en Marte? En el puesto número 3. ¿El gobierno invierte en el desarrollo industrial? La mayoría de los venezolanos siempre se preguntan ¿en qué invierte este gobierno el dineral que ha ingresado a este país? Déjame decirte que, aunque usted no lo crea, este gobierno sí ha hecho grandes inversiones, generando un verdadero desarrollo industrial y creando nuevas fuentes de empleo. No, ya te estoy escuchando. Me estás diciendo, esta bicha se volvió loca. Pero si es verdad lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que todas estas grandes inversiones y estas fuentes de trabajo no las ha hecho en Venezuela, sino en el exterior. Mientras en este país la única economía posible por el régimen es la economía de puertos, porque todo es importado, no hay nada de producción nacional, ya tú chabes para qué, para poder meterse tremenda pelota con los porcentajes de comisión por compra y, sumado a esto, naguará los sobreprecios de la mercancía que cotizan. Por eso es que toneladas de alimentos terminan pudriéndose. Padre, qué pecado. Porque aún sabiendo que no hay logística para atender estos cargamentos de alimentos, lo que a ellos realmente les importa no es el bienestar del pueblo, sino el botín. ¿Cuánto que me queda ahí en el puesto número dos? ¿Qué es lo que es bueno para el pavo y no es bueno para la pava? Bueno, el alcalde Jorge Rodríguez, en lugar de ocuparse, recoger la basura en Catia, por ejemplo, que la gente y en los huecos que están, que la gente no puede caminar por las calles, y en todo su municipio, resolver el problema de la inseguridad y de los reales, que no están para los empleados adscritos a su alcaldía, bueno, anda opinando sobre el referéndum convocado por el alcalde de Chacao y el pueblo de Chacao para consultar a los vecinos chacaoenses si estaban o no estaban de acuerdo con la construcción de un centro cívico. El también expresidente del CNE, Jorge Rodríguez, dijo que en esas elecciones del pueblo de Chacao no fue a votar ni un 78% de la población electoral del municipio, que a su modo de ver no representa a la mayoría. O sea, ese referéndum no vale para nada, pues. ¿Será que también tiene la enfermedad de José Vicente y no se acuerda este alcalde, que en la actual Asamblea Nacional no votó por ella ni siquiera el 80%, perdón, no fue a votar ni el 80% de la población activa electoralmente? Señor Jorge Rodríguez, lo que es bueno para el pavo también es bueno para la pava. Entonces también parece olvidado que cuando se aprobó la actual y golpeaba la Constitución, la bicha por la cual yo me llamo la bicha, y me da la gana, llámame la bicha, casi un 63% decidió no votar. El 63%. Él debe tener clarito estos resultados porque él fue presidente del CNE y sabe lo que le estoy diciendo, no es Coba. Entonces, en el puesto número uno, ¿dónde está el verdadero imperio? Tanta peste que habla Chávez de este gobierno del imperio gringo y resulta que aquí mismo en Venezuela tenemos el verdadero imperio, el imperio PDVSA, porque controla absolutamente todo. Desde el dinero que entra en el país, que nunca lo ven en el resto de los venezolanos, hasta la comida que come el pueblo. Porque hasta a través de PDVSA este imperio decide qué y cuándo tú vas a comer. Y mientras la clase obrera de PDVSA quiere rebelarse porque no les pagan o no cumplen con sus derechos como el propio poder del mismísimo imperio, impone su fuerza, los imputa y sigue haciendo de las suyas, moviendo cielo y tierra para sacar del camino a los que no sean sumisos y no den su brazo a torcer, al precio que sea, cueste lo que cueste. Y todo a nombre de la mal llamada revolución bolivariana. Entonces, ya viste, ¿dónde está el verdadero imperio? Como en China y en la antigua Unión Soviética Comunista, aquí tenemos el propio imperio rojo, dos, dos, dos y dos. Ahora es de ellos, el de los imperialistas. ¿Y cómo se llama el imperiador? El platinado. Chao pescado, hasta mañana. Te invito a que todos los días vienas disperido a esta bicha a través de la dirección del observador, punto RCTV, punto net. No dejes de escuchar mi programa de radio, La Bicha y la Cuaima, con mi hermanita Eréndira Gómez y Wilmer Suárez, hoy a las 11 de la mañana, a través de la emisora que no tiene, Bozal de Arepa, RCR 750 AM. Sigue con la mejor información en el observador. Escríbeme a la bicha, robo RCTV, punto net. Y sintoniza hoy a las 10 y 30 al cártel Hugo José Pernalete que viene con este interesante programa. No se lo pierda por RCTV Internacional, eso es Venezuela en la miseria, en Habla la Calle. Chao y bichao.